El servicio de basura no es el correcto, no es el que queremos. Queremos ayudar, queremos recuperar. Representantes de distintos comercios en el municipio de Benito Juárez protestaron en la entrada principal del Palacio Municipal debido al incremento en el pago anual por el servicio de recolección de basura dirigido al sector comercial, donde se registraron aumentos de hasta un 400% para 2020. Durante la tarde de ayer, los manifestantes externaron su intención de no pagar las nuevas tarifas debido a los incrementos registrados. Uno de los inconformes alegó que en su caso subió de 4 mil pesos la tarifa anual aproximada hasta más de 15 mil en un claro atropello a su economía. ¿Y ahora cuánto subió? La inconformidad llegó al grado de interceptar a un empleado que se identificó como Guido Cuevas, quien dijo trabajar en el área de comercialización de la empresa Ecoosh, la cual supuestamente apoyará a la empresa concesionaria del servicio de recoja de basura Inteligencia México para recibir los residuos sólidos del sector comercial. Una investigación de luces del siglo comprobó la existencia de una página de Facebook con el nombre de la empresa, donde únicamente aparece un correo de contacto y un número telefónico, debido a que apenas registraba menos de un día de actividad como página dentro de la red social. A partir de este año, los empresarios estarán obligados a pagar los contenedores correspondientes al servicio de recoja de basura, otorgados por la concesionaria del servicio para colocar sus residuos de acuerdo con la capacidad del mismo. Informo para Luces del Siglo, Víctor Hugo Alvarado.